Con el titón el muro subió, con titón y se resbaló los caballos del rey y los guardias del rey, todos lograron juntarlo otra vez. Con el titón el muro subió, con titón y se resbaló los caballos del rey y los guardias del rey, todos lograron juntarlo otra vez. Con el titón el muro subió, con titón y se resbaló los caballos del rey, todos lograron juntarlo otra vez. Con el rey y los guardias del rey, todos lograron juntarlo otra vez. Con el titón el muro subió, con titón y se resbaló los caballos del rey y los guardias del rey, todos lograron juntarlo otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!